Música Fíjense la casa linda que hay detrás de nosotros. Arrancamos aquí, este camino hacia el Murazo. Es una subida importante, fuerte. Estamos hablando de cerca de mil metros de altura. Desde aquí hasta, bueno, algo así como 900 metros más o menos. Vamos a subir en esta mañana. El clima ahora está calentito, parece que allá arriba hay más nubes, más nublado, pero aquí está bien caliente. El Murazo está en la provincia de Valverde. Está un poco aquí en la zona que se llama Palos de Damajagua, en esta zona aquí. Y iniciamos aquí la subida del Murazo. Música Continuamos en esta subida fuerte al Murazo. La pendiente sigue constante de subida. No nos está matando, la verdad, no nos está matando la subida. Pero, pero sí que, sí que se siente que estamos ganando altura con muchísima rapidez porque es una pendiente continua. Según el dato aquí veo, ya estamos cerca de 500 metros sobre el milenazo. Empezamos a algo más de 300, allá en Palos de Damajagua. Y seguimos avanzando. El sol nos está golpeando fuerte en esta parte, aunque allá arriba está nublado. En la cerca donde se ve el Murazo, pero por aquí la verdad que el sol nos está dando con todo. Seguimos, seguimos subiendo hacia el Murazo. Bueno, señores, miren lo que es esto aquí atrás, eh. Miren lo que es este valle, esta vista que estamos viendo ahora. Después de esta buena subida que hemos tenido, estar viendo este panorama desde acá arriba es una verdadera bendición, eh. Es lo que vale la pena de todo esto, ¿no? De subir y de hacer todas estas cosas. Fíjense, allá, uno, ustedes quizás no lo puedan ver por la cámara, no es tan potente, pero, pero allá se ve todo lo que es Esperanza, Maizal, toda esta zona por aquí. Y aquí abajo, por supuesto, la zona que acabamos de subir, de Damajagua, de Palo de Damajagua. Bueno, ahí vamos. Continuamos rumbo al Murazo, eh. Seguimos. ¡Oye, oye! ¿Cómo que estamos? Bueno, señores, seguimos subiendo. Aquí, hemos estado, digamos, con una especie como de bosque de roca, ¿no? Es, eh, algunos consolidados como estos, ¿no? Este que tenemos aquí, eh, que parecen como, que son frutos de una actividad volcánica, ¿verdad? Así como, restos de lava, ¿no? Pero está muy, muy frecuente, muy frecuente aquí, en esta zona, eh, este tipo de formación rocosa. Bueno, señores, estamos ya a unos 980 metros. Sobre el nivel del mar, eh, recuerden que empezamos, empezamos cerca de 200 metros, algo así, 190. Y entonces, hemos extendido ya más de 800 metros de altura, eh, lo que significa que ya los cuerpos que están sintiendo esto, acabamos, hace un rato, de tomar un descanso, de tener un poco de alimento, de más agua. Y ya estamos a unos 5 kilómetros, vamos a seguir subiendo. Ya vemos de lejos las antenas, el lugar donde vamos a subir al pico del Murazo. Y bueno, seguimos aquí avanzando. Esta jornada es más una escalada, eh, más que una escalada que un recorrido, porque no hay tanta población en la zona. Desde Palos de Damahagua subiendo, hay pocas poblaciones, algunos, algún asentamiento incluso de, de gente de origen haitiano que está, que trabaja aquí en el café, que trabaja en la agricultura. Y bueno, poco a poco, debemos encontrarnos en un ratico, a un sitio que se llama Vista Alegre, eh, eh, que es un, un pequeño, una pequeña comunidad, pero no hay mucha población, así que más que todo esto ha sido una escalada, aunque por caminos, caminos un poco deteriorados, pero básicamente una escalada. Así que seguimos y vamos a, 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 a seguir subiendo con destino al Murazo. Seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno... esta bajada... viene siendo bien dura... se puede ver todos estos... todos estos... paisajes... Paisaje, todo este visual que tuvimos allá arriba, esta hora y media bajando ha sido bien fuerte. Porque así como estuvimos con una pendiente continua subiendo, esta pendiente continúa bajando y ya después con el cansancio que hemos tenido, pues ya ha sentido más. Pero bien, hay que saber siempre que es una travesía no solamente llegar a la cumbre, sino también regresar. Regresar es parte del trabajo que tenemos que hacer, del esfuerzo que hay que hacer. Y entonces hay que saber bajar también y aguantar lo que nos está viendo. Así que nada, seguimos. Continuamos aquí, bajando ahora, bajando del murazo. La bajada ha sido muy dura. La verdad es que hemos sentido fuerte el dolor en las rodillas. Estamos hablando de cerca de 7 kilómetros bajando. Y se ha sentido. Personalmente he sentido más fuerte lo que ha sido la bajada que la subida. La subida no nos supo tan dura como bajar. Claro, ya traemos un cansancio acumulado y por eso se siente peor. Pero bueno, seguimos y ya estamos muy cerca del final de esta subida aquí en el murazo. Hemos concluido este recorrido de hoy. Las rodillas lo están sintiendo, la verdad. La bajada fue fuerte. Estamos hablando de casi 7 kilómetros bajando. Pero bueno, denle like a este video, suscríbanse al canal, que mientras ustedes están viendo este video, nosotros estamos en otra zona del país haciendo el senderismo, este senderismo indetenible. Así que por favor, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. No estuvo fácil de trabajar, bien dura. No estuvo fácil de trabajar.